El proyecto que les traigo hoy, personalmente el arte me gustó, aparte de eso los desarrolladores se contactaron conmigo y me ofrecieron NFTs para sortear algunos de ustedes, así que tranquilamente se va a llevar un NFT de esta colección que, como les digo, el arte me parece muy atractivo, lo que quieren hacer incluso manga, porque este NFT se da por la inspiración del anime, incluso al final del vídeo voy a dar un pequeño tip referente a algunas colecciones en Solana que muchos de ustedes me han escrito en las redes sociales, incluso alguna actualización de lo que yo creo que va a pasar con Root Golems, así que ya saben si veo mucho apoyo en estos vídeos y también si quieren que analice algún proyecto en la red de Solana para ver si puede ser un buen minteo ya tengo en la mira otro proyecto que puede ser potente como no puede serlo, ya saben que este mercado es muy volátil, pero quiero su apoyo, que compartan los vídeos y no se olviden en participar en el sorteo de este NFT, que personalmente ya les digo yo que el arte a mí me gusta y prefiero si es que el NFT no explota, holdear un NFT, de que el arte sea atractivo para poder tenerlo así como este, que no, todavía no lo cuelgo, pero tengo que colgarlo, vamos con el vídeo y no se olviden de participar por el sorteito de este NFT en mis redes sociales, así que vayan arriba, porque ya este NFT se va a mintear el día de mañana y veamos que va a suceder, Solani Chang NFT es la colección que les mencioné, lo que me gustó aparte que el arte es brutal, aquí lo ven, son personajes de anime, un estilo anime exactamente, pero el supply solo son de 5.555 y el precio yo pensaba que iba a costar más de un Solana, 1.5 Solanas, porque siempre yo, no es la primera colección que he visto en la red de Solana, que tenga que ver con el mundo del anime, ya he visto varias y siempre que sacan alguna colección de anime, de NFTs, el precio se va muy por las nubes, suele ser dos Solanas, un Solana y medio, porque el arte, porque realizar este tipo de arte a veces suele ser caro, en este caso el precio del minteo es de 0.69 Solanas, si no estoy mal, lo vi en su Discord, aquí tenemos el Discord, 0.69 Solanas, actualmente son 128, 127 dólares, recuerden que esto es en la red de Solana, necesitan la billetera de Phantom, que es la que yo recomiendo y para nada esto es un consejo de inversión, o les digo vayan a mintear este proyecto, sino que ustedes mismos analícenlo, nos han dado algunos NFTs para sortearlos, así que estaría interesante si les toca o si quieren mintear, pero de igual manera hagan su propia investigación, el precio para mí es muy bueno, 0.69 Solanas y aparte el supply también es algo positivo, algo que me gusta y el arte como les mencionaba, a mí me parece muy muy detallado y ahora les voy a comentar más cosas referente al arte, incluso aquí tenemos más sneak peek, como lo ven, son bastante cute, por así decirlo, el arte a mí me parece bastante bonito, de las Solani-chan y aquí incluso tenemos algún pequeño, miren este de aquí, donde está, que lo vi antes, este no sé si me recuerda a mí la skin, o sea el traje a algún anime, pero este de aquí obviamente me recuerda a Naruto, si no estoy mal, ahí no, y a lo mejor este es un atributo raro o algo, referente a los atributos o la rareza, saben que ahí me gusta siempre que ya coloco en alguna tabla o que en la web ya nos podamos hacer alguna idea de cuáles van a ser los tipos de rareza, en este caso solo tenemos algunas pequeñas imágenes, no hay nada más, no hay rareza, pero lo que me llamó la atención de este proyecto y aparte que el día de minteo va a ser el día de mañana, dentro de 15 horas, aquí tienen el contador, si les interesa, de igual manera hagan su propia investigación, lo curioso de esto, que ellos van a comprar después del minteo todos los NFTs de Solani-Chain que se elisten por debajo del precio de minteo, es decir, si hay 10 o 15 NFTs que se estén vendiendo por debajo de 0.69, imaginémonos que 0.5 Solana, ellos van a comprar todos los NFTs que estén por debajo de ese precio de 0.69, y como siempre les he dicho, esto puede ser algo positivo, algo negativo, hay algunos proyectos que sí que esto les sale bastante bien, pero hay otros proyectos que por más que intentan comprar el suelo, la gente sigue listando los NFTs por el mismo precio y pues los desarrolladores no pueden abarcar o no pueden comprar todos los NFTs a un precio tan así sea el precio barato, pero al ser bastantes, aunque aquí lo positivo de esto es que no son 10 mil o no son 7 mil, sino solo son 5 mil 555, y aparte de eso, también puede llamar mucho la atención a las personas que les guste el anime, que van a crear su manga y cada NFT va a tener un capítulo personalizado y se lo van a dar a los dueños de los NFTs, e incluso mencionan que van a ser figuras en 3D, las cuales no a todos los holders de los NFTs se los van a hacer llegar, sino que a un porcentaje de las personas que estén holdeando este NFT, y algo también curioso es que quieren apoyar todos los proyectos que sean anime, y como ya les dije hace un rato, no es el primer proyecto anime, pero que si van a hacer su manga, van a hacer un DEX, y que quieran apoyar más proyectos de NFT referente al anime, pues esto sí es algo nuevo que ellos traen, quieren hacer su propio DEX, que viene a ser un exchange descentralizado, tipo PancakeSwap, Radeon, Pukoin, todo lo que consigan de regalías, de gas fee, de todo esto, de todas las personas que estén tradeando en su DEX, en su SWAP, pues todo eso va a ir a parar una piscina de recompensa, bueno una piscina de liquidez, para que todo lo que genere el DEX va a ser distribuido para todas las personas que vayan a estackear dentro de este DEX, así que eso puede ser algo positivo, y también van a dar beneficios a los holders. Referente al equipo, no tenemos mucha información, ni Linkedin, según lo que me informaron, porque a mí me gusta saber quién está detrás del proyecto, porque puede ser scam, no puede ser scam, ya que uno haga su propia investigación, ahora les voy a decir las cosas negativas que tiene este proyecto, como dije, no tiene enlaces a sus redes sociales, si son personas reales o no, según ellos no lo colocan, porque tienen sus trabajos oficiales, y no quieren mezclarlo con este tipo de proyectos, esto no es algo nuevo, siempre suele ser algo similar, pero como yo siempre les digo, me da mucha más confianza que nos enseñen sus rostros reales, o incluso Linkedin, o redes sociales, Twitter, Instagram, y eso estaría genial, en este caso no lo tenemos, tenemos una pequeña descripción de cada integrante del equipo, por ejemplo el artista, nosotros si lo buscamos, sí está apareciendo, es un artista que está en varias redes, donde se suben imágenes, aquí tenemos el arte que suele hacer, miren, pues es muy similar a los NFTs, así que se agradece que nos enseñen, o que el artista, aunque sea así, tenga presencia en otras redes de artistas, como puede ser DeviantArt, y aquí también tenemos en Pixie, tenemos más arte de él, y donde está ubicado es en Rusia, aquí tenemos el arte, como lo ven muy parecido, es muy fan de la milicia, referente a las redes sociales, algo que me llamó bastante la atención, es que para lo que quieren hacer en Discord, tienen bastantes personas dentro, 12.208 miembros, bastante curioso eso, en Twitter tienen 3.644, esto no es sinónimo de que pueda explotar el proyecto, ya les digo yo que por el precio, y a lo mejor por los NFTs, habrá gente que le guste todo el arte, incluso el arte, habrá gente que solo por el arte quiera mintearlo, y quiera tenerlo en su billetera, o por imprimirlo, porque después de eso, como les mencioné, van a hacer el manga, así que eso puede ser algo interesante, algo curioso, pero la comunidad en Twitter, como vemos aquí, no es que sea tan fuerte, incluso en Discord, no tenemos muchas reacciones, yo he visto proyectos que les pasa lo mismo, y luego no explotan, y también he visto proyectos que les pasa algo similar, y luego explotan, y de ahí la gente empieza a ser más activa, y todo esto, pero ya depende de cada uno, para mí es algo que no me gusta, que no tengan mucha comunidad, incluso tampoco se sabe dónde va a ser listado, posteriormente del minteo, aquí te mencionan que ellos quieren ser listados, en Solanart, Mayigeden, y Solsea, bueno Solsea, no lo tomen mucho en cuenta, si alguien les dice que va a ser listado en Solsea, no es sinónimo de que pueda ser un buen proyecto, para mintear, porque en Solsea cualquier persona puede subir su colección, en este caso lo que sí nos interesa, es saber si va a aparecer en Solanart, o en Mayigeden, pero en este caso en Solanart, no aparecen, y el día de minteo ya va a ser mañana, y también lo que sí encontré en su Discord, es que dicen que después del minteo, va a ser listado en Mayigeden, y aquí yo no lo encuentro, pero por ejemplo en los anuncios, también mencionan, que después del minteo, van a poder venderse en Mayigeden, si se vende en Mayigeden, eso es algo positivo, pero de ahí, no hay mucha más información, y aquí mencionan que también van a comprar, todos los precios mínimos, todo lo que esté por debajo del precio de minteo, los más baratos, y yo no he encontrado información, de que el proyecto de Solanart, y Chang vaya a ser listado en Mayigeden, así que no hay nada referente a eso, eso puede ser algo negativo también para el proyecto, y ya para acabar, quería darles algunos tips, por ejemplo, muchas personas me empezaron a preguntar, si yo iba a mintear Danger Valley, pues me quedé dormido, iba a mintear, actualmente el precio subió bastante bien, incluso algunos que me contactaron por mensaje privado, me dijeron varios proyectos, que no sabían cuál mintear, y yo les dije que el más seguro, por el precio, por el supply, y por el FOMO que tenía, pues iba a ser Danger Valley, ahora mi consejo, si ya tienen ganancia, pues no olviden de recoger beneficios, actualmente el precio, creo yo que va a seguir subiendo un poquito, pero después cuando ya se abran las cápsulas, y salga el NFTA, el precio va a bajar bastante, puede que suceda esto, y esto yo lo digo con experiencia, porque lo he vivido en otros proyectos, en proyectos de Ethereum, incluso en proyectos de Solana, siempre que un proyecto tiene bastante FOMO, y te venden un huevo, o te venden alguna cosa, que todavía no es el NFT, sino que dentro de X días o X horas, se va a revelar, siempre sube bastante el precio, pero después del reveal, después de que ya se revela que NFT hay detrás, pues como que el precio baja bastante, y ya se estabiliza, así que veamos si sucede con esto, de igual manera fue un buen minteo, a las personas que mintearon, pero si no estoy mal, como les mencioné en otros vídeos, en este caso estos NFTs, estaban, no me acuerdo si estaban a 4 o 5 Solanas, y miren lo que pasó, 0.47 Solanas, es muy importante, con cabeza fría, no se dejen llevar por el FOMO, me ha pasado de yo comprar un NFT, literal, a 2 Solanas, y en un día verlo a 24 o 25 Solanas, y no lo vendí, porque pensé que se iba a ir a 100, a 120 Solanas, y actualmente volvió a 2 Solanas, y yo me quedé como que, tenía que haberlo vendido, ahí arriba, en 20 o 22 Solanas, ya depende de cada uno, pero recuerden siempre recoger beneficios, eso es lo esencial, o si compraron 2, vendan 1, y ya recuperan su inversión, y después si se va a 20 Solanas, genial, si baja de precio bastante, si se va a 0.1 Solana, pues mira, no perdemos dinero, porque la inversión ya la recuperamos, puede que suba bastante más, como puede que baje más, ahora, hay otros proyectos, que yo estoy bastante interesado en mintear, así que, si quieren más vídeos, me lo dicen, y les traigo, puede ser buen minteo, puede ser mal minteo, y actualmente, en la red de Solana, esto es muy volátil, es demasiado volátil, hay proyectos que pueden explotar, como proyectos que no, personalmente, Chain Mint, también iba a ser un buen minteo, llegó a estar a 3 Solanas, ahora está bajando, esto siempre va a bajar, y los NFTs, que detrás tienen un juego, que van a sacar el juego, siempre va, y es igual que las criptomonedas, va a ir bajando, va a ir bajando, hasta que el juego ya esté listo, hasta que salgan noticias del juego, hasta que digan, que si es que tú tienes, uno de los NFTs, de su juego, va a ser recompensado, con el token del juego, solo por tener los originales, en este caso, llegó a estar a 4 Solanas, algo así, actualmente, debajo a 2, 2.10 Solanas, pero hasta que no haya más información, del juego en sí, no creo que se disparen bastante, y lo que pasó, con muchos otros proyectos, que les puedo hacer un vídeo muy largo, pero, no quiero extenderme más, espero les haya gustado el vídeo, referente a Solani Chan, hay algunas pequeñas banderas rojas, por ejemplo, no hay información, de los marketplace secundarios, donde van a ser listados, Magic Eden, Solanart, no hay nada, puede que incluso, no lleguen a ser Solout, y sea un mal minteo, por el precio, puede que, mucha gente, que le gusta el anime, que está dentro de Discord, y le gusta el arte, pues lo minté, pero personalmente, estas banderas rojas, que les comenté, no me gustan, ya cada uno que haga su propia investigación, recuerden que aquí, no les estoy diciendo, que mintear, que no mintear, porque hay proyectos buenos, proyectos malos, cada uno que haga su propia investigación, pueden ser muchos proyectos, incluso que han salido, en Magic Eden, en Digital Eyes, que han sido scam, pero pasaron los filtros, de estos marketplace, y esto ha llegado a pasar, esta semana, así que cada uno, que haga su propia investigación, el día de mañana, les trae más contenido, de NFTs, en la red de Solana, si quieren NFTs, en la red de Ethereum, me lo dejan aquí abajo, en los comentarios, es un poco bastante caro, en la red de Ethereum, pero también se revalorizan, bastante, me lo dejan en los comentarios, y nos vemos, en el próximo video, tal vez esta noche, tal vez mañana, chao gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!